Me cuesta abrir mi corazón, y lo saben, así que solamente les diré que te amo, Mar. Gracias por mostrarme tu sensibilidad, porque he aprendido mucho de ti, para abrir mi corazón. Comadre, cuñada, te amo, te admiro muchísimo, eres una mujer maravillosa, con muchísimo talento, y sé que vas a llegar muy lejos. Te amo, te respeto, te admiro, a pesar de que estás bien chavito güey, vas como chiflador, neta. Te admiro muchísimo y deseo que llegues muy lejos, porque como vas, vas a ser tu abuelo, carnal, te lo juro. Niño, Dios, te odio, hueles a pesebre, hueles a pesebre, te envidio, gracias por compartir tu ser conmigo, te amo, te admiro y te respeto. Y te debo unas chelas, a mí también. Banqueteras, banqueteras, unas banqueteras. A todos, les invito unas chelas. Va. Oye, pero apenas acabas de concluir 18. Pero bueno, sí, gracias. Pero gané la puesta en tu vida. Y. Ajá, tú sabes, tú sabes que, hermano. Kinga, duro. Caro heredia. Caro heredia. Mi polo puesto completamente, mi arcoiris en esta vida. Gracias por enseñarme a ser sensible también. Por enseñarme a decir, te quiero, te quiero, amiga. Gracias por darme esos abrazos cuando los necesitaba, pero no sabía cómo pedirlo. Tú me enseñaste a pedir abrazos. Así como, mamá. Ay, amor hermosa. Te amo, te admiro y te respeto. Y eres una cantante maravillosa. Y sé que vas a llegar muy lejos. Y yo voy a pagar un boleto por ella, vente. Te amo, hermana. Te amo. Mira la grana. Hermana Brisa, sí, te amo. Te amo, te amo. Los amo a todos. No hay nada que no te haya dicho y que no sepas. Pero aquí delante de todos y de millones de personas quiero decirte que eres una mujer maravillosa. que me reflejo muchísimo contigo y sé lo difícil que es venir desde abajo y hacerse cargo de la familia. Te admiro con todo mi ser, con todo mi espíritu. Y sé que vas a llegar muy lejos. Lo sé, eres una cantante maravillosa. Y te amo con todo mi ser. Gracias. Quedamos que después de comer, porque yo no quiero llorar ahorita. ¡Mala madre! Ay, güey. Hasta la cabeza se me puso caliente. Bueno, yo también voy a decir unas palabras a todos, cada uno de ustedes. La primera, Carito. Ay, no, ya no quiero. Carito, creo que me has enseñado muchas cosas. Como cada uno de ustedes. Yo llegué aquí siendo la mujer fuerte. O la que nunca quiso mostrar sentimientos. Salud. Perdón. Salud. 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 Realmente, eres la mujer más sensible que he conocido. Ay, hijo de... Creo que estuve en un tiempo en que... ¿Por qué tengo que estar en las menos votadas? Y tú estabas ahí, amiga. Que esto no te tome. Esto agárralo como otra prueba más. Creo que nos tocaron pruebas de rendimiento juntas. Y la verdad me enseñaste a qué agarrar al toro con los cuernos. No tenía ropa adecuada y tú me prestaste ropa. A la cual agradezco mucho. Quiero que sepas que te quiero. Te respeto también. Y te admiro muchísimo. Eres una mujer muy talentosa. Y yo sé que esto lo sabe también el público. Y que también pagaría un boleto por ir a verte. Y que neta, admiro muchísimo esos agudos. O sea... Creo que tú no dimensionas lo padre que cantas. Y que todos cantan aquí. Lo poderosa que es. Pero podrás estar súper traqueteada en la garganta. Y cada domingo nos sorprendías muchísimo con cada número que te tocaba. Y realmente estoy impactada. De la mujer que eres. Y no nada más artísticamente. Ay, Brisa. Te amo. Julio habla. Brisa Santana. El Hermosillo. Ay, qué padre. Es que... Algo tan. Cuando nos juntamos en el Cefalco. Creo que nunca tuve como la oportunidad de platicar con cada uno de ustedes. Casi yo en mi rollo. Siempre. Ni siquiera me supe tu nombre. Y lo único que se me vino a la mente es decir de Hermosillo. Hermosillo. Porque sabía que eras Hermosillo. Hasta que un día te pregunté tu nombre. Y te dije, ¿cómo te llaman? Y me dijiste, Julio. ¿Eres el chavo? ¿O el hombre? ¿Cómo quieres que te diga? El vato. El morro. El morro. La neta, tienes una simpatía súper padre. Tienes una forma de bailar espectacular. Nuestra favorita. Tienes unos ojos impresionantes. Tienes unos ojos impresionantes. Y una voz. Inigualable. Realmente tienes un talento muy poderoso, Julio. Te admiro muchísimo. Eres muy talentoso y también pagaría un boleto por ir a ver. Como dijeron muchas veces en una crítica, tu voz la puedo reconocer. Así tú estés cantando aquí, la voy a reconocer desde allá afuera porque tiene tu voz. Tu voz es única. Es como si tuvieras un, ¿cómo se le llama? ¿Megáfono? Dentro de ti. Y neta, mi respeto es para ti. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y neta, te voy a extrañar muchísimo. ¡No! ¡Mario! 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 Mira. Mancilla. No me molesta que digas, ay, es que tú me odias, no te odio. En abundancia. Neta, me cae súper bien. Eres un chavo muy respetable. Muy centrado, enfocado en lo que tienes que hacer. Tu talento, yo creo que... Tú lo sabes. Tú sabes el gran cantante que eres. Y que cada domingo me sorprendes porque siempre has buscado la perfección. Pero el simple hecho de hacer lo que haces es perfecto. Quiero decirte que no te odio, que me caes súper bien, que te quiero mucho y que también pagaría un boleto por ir a verte. Te quiero abrazar mucho. Te quiero abrazar en abundancia. En abundancia. Te costó un poco. Se le va a salir la perfección. Te quiero mucho, Mario. Neta. Y me dio muchísimo gusto conocer a Fátima. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado estas 12 semanas y que yo sé que mañana todos y cada uno de ustedes lo van a ser espectacular. Y que obviamente esto no es un adiós, sino un hasta luego. Y espero vernos pronto. Y espero vernos pronto. Isabel. Isabel y Laina unos calles. No quiero llorar. Ay, no tengo, no sé cómo es. Desde que te escuché cantar por primera vez en ese concurso. La madre. Que dije... Me encanta. Y era obvio que lo ibas a ganar. Me siento muy feliz de poder convivir contigo estas 12 semanas. Y que agradezco a Dios que esa noche en el hotel me ha ayudado a dormir contigo. Puede convivir otro día más. Quiero que sepas que también eres muy talentosa. Tienes una voz. Que los ángeles te vieron. Que Dios te vio. Las... Neta que la rompiste. Todas estas semanas. En cada una de tus conciertos. Y como te dije... Te envidio tu seguridad. En ese escenario. Pero sabes que la envidia no es... No es así. Más bien... Te admiro. Esa seguridad. Eres una mujer fuerte. Talentosa. Talentosa. Tienes una luz... Mágica. También pagaría un boleto por ir abriendo. Y realmente, obviamente, espero... poder hacer una colaboración con cada uno de ustedes. Claro. Que te ríes. También contigo, Mario. Te quiero mucho. Te quiero abrazar. También te quiero abrazar. Qué ríes. Estoy tratando de desviar mucha atención. Ay, qué tal. Qué siento. ¿Por qué? Es el momento de llorar. Mejor hoy que mañana. Mejor hoy que nunca. Marlara. ¿Ahorita lo puedo repetir? Mar Lara Por favor Qué sensible eres También eres muy llorona como yo De hecho sí Creo que hay muchas cosas que a ti te admiro mucho Que a pesar de las veces que te decían Ay no, es que tú Siempre mostraste que sí Que cada domingo Aunque ellos no criticaban lo que hacías Criticaban otras cosas Que cero que ver Estoy muy orgullosa de ti, Mar Ay, Samori De verdad, eres muy talentosa Y no quieres aceptarlo Todavía No tengas miedo de De lo que puedes llegar a hacer Eres muy sensible Como yo, aunque me quería mostrar muy fuerte Tienes unas pestañas super chidas Me encantas Tienes un abdomen super plano Que realmente no Como Me siento muy feliz De que Dios haya puesto a una persona como tú En mi camino Que me haya dado la oportunidad de convivir contigo Y con cada uno de ustedes Estas 12 semanas Ay, amor Te quiero mucho más Te admiro Y obviamente Voy a pagar un boleto Para darte Y a ti, amor También quiero dar tu abrazo de mi vida Agárrate, Edith Te quiero mucho más Y a ti Mucho, mucho Ey, te callas Edith Evangelina Mi furia Mi furia en persona Por si no sabían Quien hizo furia en la película Está basada en la personalidad de Edith Edith Quiero decirte Que me siento muy orgullosa de ti Que eres esa mujer fuerte Eres una mujer bella a lo bestia Que admiro mucho Esa forma de De salir adelante Que también tú Eres un pilar fuerte En tu familia Que no sabemos cómo Pero no las ingeniamos Que te aplaudo Las veces que Dijiste Echale otra vez Prueba de rendimiento Pero dijiste Va Creo que esa actitud Fue la que yo tomé Porque la aprendí de ti En que cada día Te levantabas Y decías Ni modo Estoy cansada Pero Otro día más Otra semana más Y que Le agradezco mucho a Dios Al director A los maestros Al coach José Luis Que de verdad Puedo sacar ese empoderamiento De ti Porque neta Descubriste esa parte de ti Que no te gustaba la banda Que no sé qué Y créeme Que puedes manejar cualquier género Que tú quieras Lo que tú te propongas Lo vas a lograr Eres muy talentosa Fuerte Carismática Muy enojona Sí Pero eso también es parte del carisma Gracias hermana Te amo mucho Y también Gracias a la maestra Erika Que nos hizo hermanas Que nos adoptó Gracias nuestra Por adoptarnos Gracias por adoptarnos Y que gracias a eso Pues nos pudimos hacer hermanas Y que aunque estemos lejos Siempre vas a contar conmigo Para lo que quieras Siempre vas a ser mi hermana Todos Te quiero mucho Evangelina Te amo amor Y también voy a pagar un boleto Por ir a verte Porque todos van a hacer Un conciertazo Después de aquí Van a tener muchos conciertos Ay amor Te amo amor Yo ya voy a dormir Porque no quiero hablar Neta Yo no quiero hablar Neta Te valoro Voy yo Voy yo Voy yo No te aguanto Pero a ver Ya terminé No te aguanto Ya Ya lo he admirado Dejaste Pan Neta Pedazo de pan De aquí a todos Nos va a ir súper bien Con el favor de Dios Voy a comenzar con Brisa Santana Dios mío Brisa Me voy a llorar Maricarme Brisa para mí Ya voy a llorar Cuando se está de lengo Se aplasta la nariz Va a llorar en abundancia Para mí Para mí Brí Tú En esta academia Desde el segundo uno Fuiste como mi ángel guardián Fuiste como mi ángel guardián Desde el día de la audición Que me ofreciste Papel de baño Sin saber quién era yo Porque estaba chillando Por cierto Qué nueva La estaba pasando muy mal Y gracias a ti No la pasé tan mal Y sin conocerme Ni nada Me diste una mano Amiga Y durante todo este recorrido Siempre has estado para mí Y para darme palabras de aliento Como aquella noche Que por mi culpa Te desvelaste Y estando ahí conmigo En mi cama Hasta que me pude dormir Y calmar Nunca se me va a olvidar Y lo agradezco mucho Siempre lo haría Nuestras Amé tener nuestras pláticas señoriales Hablar de nuestras familias Me encantó conocer a tu familia Y a cada una de tus mascotas Desde ti A tus padres A tus papuchis Y todo lo maravilloso Que hablas de tu gente amada Es solamente un reflejo De lo que tú eres Eres una mujer Con mucha luz Con mucho brillo Eres una mujer Muy fuerte Eres una mujer Muy inteligente Muy inteligente Y eres una muy buena amiga Y en mí Vas a poder Encontrar A una amiga Para Para Siempre Y puedes contar conmigo Y aquí en Ciudad de México Tienes tu casa Muchas gracias Te quiero con todo mi corazón Te admiro Te respeto Siempre que cantas Tu voz a terciopelada Me pone chinita la piel Siempre Con cualquier canción Siempre me pone chinita la piel Brisa Siempre Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Por cada consejo Por cada risa Y por cada buen momento Que me hiciste pasar Aquí adentro de la casa Porque gracias a ti Pasé muy buenos momentos Te quiero mucho más Mi chaparrita hermosa Evans Sin dormirse Y no quiere llorar La niña No me gustas nada caro Sí te voy a decir Muchas cosas He aprendido mucho de ti Desde esa primera semana Que nos tocó trabajar juntas Que siempre También estuviste para mí Aunque yo estuviera Vamos a ensayar Ven, vamos Vamos a hacer una coreografía Con la canción Imagínense a Edito Está bien No voy a hacer la canción contigo Con coreografía Sentadas en ese sillón No sé si lo recuerdes Yo lo recuerdo muy Para mí Eres de las personas Más buenas Y más bondadosas Que he conocido Y muy fácil de querer Te quise desde la primera semana Y te sigo queriendo Te amo mucho De verdad Y eres muy buena amiga También siempre Supiste estar ahí para mí En cualquier momento Que lo necesitara Y aunque eres Persona con piel Gruesa Eres de las personas Más bonitas Y más tiernas Que conozco Y con el corazón Más bonito Tienes un corazón De oro Tienes un corazón De oro Y eres de las personas Más bondadosas Que conozco Gracias carita Te quiero con todo Mi corazón Aunque al principio Yo le preguntaba A la dieta ¿Verdad que si me quieres? No Y ya Eres muy talentosa Eres de las mujeres Más versátiles De aquella academia Tu resiliencia Es envidiable Tu resiliencia Es impresionante Tu fuerza Tu carisma Eres también De las personas Más chistosas Que conozco No manches De donde sacas Cada cosa O sea Ni siquiera es que lo saques Tú eres así Y me encanta eso También gracias a ti Pasé momentos muy hermosos Dentro de la academia Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Encuentras una amiga A mí Por siempre Y también Tienes acá tu casa Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya cállate Aunque no lo quieras aceptar Aunque no lo quieras aceptar Yo no soy tía Felicidades En brazos de pollo No Voy a voltear a ver Para allá Ah no Voltea a ver Aquí, aquí No seas obvio Mi niña hermosa La más hermosa Por dentro y por fuera Mi amiguita pequeña Antes yo tenía una amiga pequeña Y la acabas de destronar Ahora tú eres mi amiga más pequeña De mi repertorio de amistad Has entrado a ese Cada uno de ustedes Ahorita quiero hablar de eso Has entrado a mi corazón Directo y sin escalas Te amo con todo mi corazón Mar, Lara Eres una persona muy noble Eres una persona muy buena Y eres de esas personas Que si te tuvieras que quitar El pan de la boca Para dárselo a alguien más Lo harías Y sé que lo harías Por cada uno de nosotros Lo sé Eres muy buena Mar Eres muy talentosa Eres fuego Aunque todavía No te has atrevido Como dice Brisa No te has atrevido A disfrutar De ese fuego Igual y si sabes que lo eres Pero no te has atrevido Como a 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 he aprendido mucho de ti, también siempre supiste y estuviste en el momento adecuado para hacerme sentir mejor, así como también yo lo estuve para ti, o si necesitábamos ver algún ensayo una de la otra, aconsejarnos, porque eres muy inteligente Mar, eres muy inteligente, amaba platicar contigo de cualquier cosa que tuviera que ver con lo que sea del arte, porque eres una artista y sé que simplemente de escuchar tu música voy a saber que eres tú por tus letras, por tu voz, por quien eres, porque eres una artista y todo lo que compones es poesía para los oídos y cada cosa que compones es una curita para el corazón y estoy segura que tu música va a llegar a cada rinconcito de donde tú quieras, de donde tú quieras ahí va a llegar tu música y tus letras, estoy muy orgullosa de ti, eres una mujercita muy valiente, eres una mujercita que sabe dar mucho amor, también que lo sabe recibir, eres una mujercita hermosa, o sea de verdad estoy muy orgullosa de ti y de tu crecimiento y todo, muchas veces te lo dije, yo me veo muy reflejada de ti cuando tenía, te amo con todo mi corazón y siempre has encontrado una hermana mayor conmigo. Ay hermanita, no, también te adoro con todo mi corazón. Ay hermanita, muy mayor, muy mayor, casi 10 años mayor, Dios mío, santo. Te adoro con todo mi corazón. Ay no me gustan estas cosas. Isabeli, aunque al inicio casi no entablamos conversación ni nada, mi amistad contigo se fue dando de una manera muy genuina y muy bonita. Y le agradezco a Dios tener a una persona con tanta luz y con tantas cosas buenas para dar en mi vida. Porque ya no te escapas, eh. Yo a lo que agarro ya no se va y se la... Ajá, así nomás, así nomás. Así nomás y ni modo. Amé conocerte, aunque también eres una persona difícil de conocer, siento que te conozco muy bien hoy día. Y amo ese corazón tan puro y tan bueno que tienes. Sé que cada noche pedías por cada uno de nosotros. Yo lo sé. Pues te tenía de un ladito. Y se siente. Ay Dios mío. Muchas gracias también por pedir por mí cuando te decía, amiga por favor pide por mí porque me siento muy mal. Sí, amiga, yo lo haré. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por haber trabajado tan bonito en equipo conmigo. Desde la primera vez que nos tocó trabajar juntas hasta este último dueto que presentamos. Aprendí mucho de ti. Eres una gran maestra. Eres una mujer que aunque eres muy joven, a veces se me olvida que tienes 22 años, de verdad. Eres una mujer muy madura. Aprendí de tu temple. Aprendí de tu temperamento. Aprendí de tu corazón tan hermoso. Tu corazón, Isabel, y vale oro. Y tu voz es muy hermosa. Y va a llegar también a donde sea que tú quieras. Tienes un corazón muy hermoso y tienes una voz muy hermosa. Tienes de las voces más hermosas que he escuchado en toda mi vida. Te lo juro. Y te admiro mucho. Te quiero mucho. Y eres muy inteligente también. Aprendo de tu inteligencia. Aprendo de tu intuición. Aprendo absolutamente muchas cosas de ti. Y eres muy hermosa por dentro y por fuera. Te quiero mucho. Te amo mucho, bebé. Te quiero más y ya. Vamos, vamos, vamos. Ay, mi amiguita. También acá tienes tu casa. Y tú tienes a mi amiga que vas a estar aquí. Siempre, siempre, siempre. No, no te necesitas. Vamos. Mario Girón, te odio. Julio, es verdad. Ay, mi niño hermoso. Mario, yo te he venido a ver tanta ternura, de verdad. Te quiero tanto. Es en serio, volteame a ver, tonto. Te quiero mucho. Eres un caballero. Eres un caballerito. Eres un caballerito. Eres un hombre, un pulcro. Eres un hombrecito muy inteligente. Eres un gran amigo. Y tienes un corazón de pollo. Aunque lo quieras ocultar, tienes corazón de pollo. Y tienes un alma vibrante y hermosa. Amé pasar todo este tiempo contigo y todas las risas que me regalaste. De verdad, a veces solamente te volteaba a ver y ya me daba risa. Amo eso de tu persona. Es en serio. Así de que te lo juro. Yo te volteo a ver y me das risa. No sé por qué. Pero eso es bueno. No es malo, Jamario Girón. Es bueno porque eres una persona que hizo con parte todo el tiempo. Que es muy serio. Que es muy serio uno. Eres un chico bonachón. Bonachón. Eres un chico muy bondadoso. Muy bueno. Te quiero con todo mi corazón. Y también estás dentro de mi lista de mis amiguitos. ¿Ah, chiquitas? Sí, de mis amigos chiquitos junto con la mano. Y tienes una voz. Eres hermosa. Vamos a hacer mucha música. Y vas a conquistar mucho. Pero todas las mujeres en México se van a derratir por ti. Los hombres son bien. Confirmo. Eres un cabrón. Eres un hermoso. Siempre duermes bien. Y esos chinos ya no los aplastes. Ya me los voy a dar. Déjalo ser como son. Eres muy bueno, Marilero. Y te quiero con todo mi corazón. Nada más que ya no se vea el espejo. Te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero. Lo mataste dos veces. Sí. Lo volvería a ser. Gracias. Era necesario hacerlo. Lo siento. Chacachachón. Ay, adiós. Este... Buenas noches. Si quieres no te digo nada. No voy a poder hablar a la bestia. Ya. Ya puedo, ya puedo. Mi bendición más grande dentro de este proyecto fue tenerte dentro de él. Ay, me siento muy bendecida por Dios por haberte puesto de casualidad, de verdad. Sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo que justo hayamos llegado hasta la final juntos como lo habíamos platicado desde esa vez en el teléfono. Que nos decíamos, boludo, a la bestia, estás, que nos quiebra. Y luego, ¿te imaginas que lleguemos a la final? ¿Te imaginas? Una coincidencia tras otra, tras otra, tras otra. Fuiste mi confort dentro de esta casa. Fuiste mi contención. Fuiste mi fuerza siempre que necesitaba regresar al centro. Ahí estabas. Te amo con todo mi corazón. Tenemos una conexión muy bella que nunca se va a perder. Jamás estoy lista para entrar a la casa de los Ávila Félix y sentarme a comer unas tortas ahogadas y unos frijoles con receta de mi tío. Te amo con todo mi corazón y a la vista es lo único que te puedo decir. Te amo, te amo mucho. Eres una artista, Julio. Tienes un niño muy bueno y tienes un alma de oro, inquebrantable. Y tienes una, de verdad, tu música, tienes una habilidad para componer. Y también podría reconocer tus letras en donde sea y tus letras también son una curita al corazón. Estoy lista para tener mi playlist completo de Julio Ávila en mi teléfono y escucharlo todos los días. De verdad. Y nada, ya. Te amo. Te amo. Ya. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. A la bestia. Qué difícil. Es demasiado. Fueron muchas coincidencias. También fuiste mi angelito saqué adentro de la casa, de verdad. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Lo contó mi corazón. Y eres muy inteligente y resiliente y fuerte. La más traería que es la persona con el más corazón de pollo que he conocido. Y se muestra bien dura. No. No tengo corazón de pollo. Y llora. Y llora. Familia. Ok. Ahora, lo que les quería decir a todos, ya por último, es que yo llegué a este proyecto. Eso, Edith. Sí, siendo tú. Diciendo que yo no venía aquí a hacer amigos, cosa que es verdad. ¿A qué me refería con eso? Que no iba a querer como... Ah, sí. Pues córtala. No, güey. Espérate. O sea, no quería forzar nada de que... Ay, ya, fuerza. Quiero que... Seamos todos amigos. Que todos seamos amigos. Yo recuerdo que era el segundo día de que, familia, los amo. Y yo, wow. De verdad. O sea, pero también dije, pero si se dan amistades genuinas aquí, las atesorar. Eso, pues, de tesoro. Y las llevaré en mi corazón por siempre. Y ustedes supieron entrar a mi corazón, cada uno de ustedes, genuinamente, orgánicamente, sin forzar nada y van a tener una amiga para siempre en mí. Pueden confiar en mí y los defenderé a capa y espada y estaré para ustedes, para lo que necesiten. Un consejo, una llamada, asilo, lo que necesiten. Siempre voy a estar ahí. Por tres. Por dos. Por dos. Y ya. Cinco. Fin. Terminé de hablar. Hasta te enseñé un truco para que se funda sin calor. Amiga. Ay. Para despertar en princes, güey. En risitos de oro todos mis días. No te amo. No, yo no quiero. ¡Vas! No, pues nada más. ¡Vas! Ay, qué bien se siente. Sí se siente bien, yo a soltar. Ah, miren qué a gusto voy a dormir. Siento así como que me siento muy bloqueada, como que no me cae el 20. De que esto ya terminó. De todo lo que está sucediendo, es como que me siento en las nubes como bien perdida de que... Ay. ¿Qué onda? No sé, y por eso tal vez estoy así como de... No sé qué onda. Como si estuvieras en un sueño. Sí, exactamente. ¿Y tú rías? Pues yo no soy muy buena como expresándome, por eso soy más de regalar cartas. Porque a veces me es difícil expresarme. Pero, de alguna manera, creo que nunca me imaginé como llegar a encontrar como otra familia más. Una familia que él llegara a amar tanto. Y sobre todo jóvenes. Porque, pues, en mi caso, yo les he comentado siempre que, pues, estoy muy acostumbrada como a estar con personas grandes. Y me era muy difícil hacer amistades jóvenes. Y cuando llegué aquí, pues, era como que asustada. Pero, de alguna manera, el conocerlos a ustedes y saber que también son amorosos, que son bondadosos, cariñosos, entregados, con un corazón bien grande. Es como, guau, no puedo creer que encontré personas que piensen igual que yo, que amen igual que yo. Pero, y es algo muy bonito y, obviamente, extraño a mi familia de sangre. Los amo y los quiero ver. Pero también siento que me va a ser muy difícil como despegarme de ustedes. Porque ya estoy muy acostumbrada a estar con ustedes. Y hace rato, o sea, con ustedes seis he estado más tiempo. Pero me di cuenta de hace rato que ensayábamos con los niños y los separaban. Y era como de que son mis hermanos porque se los llevan. O sea, ya estamos juntos, hemos estado juntos. Entonces, es como que hace rato me cayó el 20 y dije, no manches. O sea, pues, va a llegar un momento y que tengo que regresar a mi casa y ya no los voy a ver diariamente. Y se me va a hacer muy difícil dormirme sin tener a nadie al lado. O sea, levantarme sin verlos. Sin tu canción. Sin mi canción. Y es muy feo. Y tal vez no quiero todavía como que me caiga el 20 porque siento que me... Ay, por eso no quiero. Porque siento que me va a doler mucho. O sea, yo sé que vamos a seguir comunicándonos. Al menos de mi parte, pues, los voy a seguir buscando. Porque neta que los quiero como mis hermanos, hermanos, hermanos. Así como si fueran de sangre. Los amo mucho y nunca había sentido como tanto, tanto amor y por tantas personas a la vez. Es muy bonito lo que estoy sintiendo por ustedes. Y pues, voy a empezar por mí, por mi comodre. También te admiro muchísimo. Tu fortaleza. He aprendido mucho de ti. El que eres tal cual eres, o sea, te muestras desde un principio y no te da miedo, no te da pena el que dirán los demás. Y eso me encanta mucho de ti. Ojalá que nunca cambies esa personalidad. Y sé que no lo vas a hacer. Y que esa personalidad que tienes también te va a ayudar a abrir muchas puertas y a seguir en este camino que a veces es un poco cruel y que a veces uno tiende a querer como entrar en ese moldecito para encajar. Y te admiro bastante. Y sí, es como que, guau, a veces me he puesto a pensar yo también de que la conocí desde el concurso y que me iba a imaginar yo ahí que en algún momento nos íbamos a volver a topar en la vida. Y que íbamos a hacer comadres, sí, y que nos íbamos a llevar también y que te iba a querer con una hermana. Y sí, hay noches que luego me pongo a pensar eso y digo, no manches, cómo es la vida impresionante y cómo es la vida, pues, hermosa. Te amo y te quiero muchísimo. Y espero que. Y espero, este, pues, seguir en contacto. Obviamente ya estamos más cerquitas, somos las más cerquitas y seguir como que de repente. Comadre, ¿qué era de ti, clan? Vente, comadre, acá te espero. O salir de shopping y todo eso. Béscado frito, sí. Te amo mucho, te quiero mucho. Eres una grandiosa mujer y sé que Dios te va a bendecir de una manera tan increíble si ya lo está haciendo aquí. Yo sé que te esperan muchísimas más cosas. Y sí, me he imaginado y te he visualizado en grandes escenarios y siendo una... Mi carita hermosa, eres una mujer muy llena de luz. Es muy increíble tanto tu personalidad y me recuerdas mucho a mis mejores amigas porque así luego hablamos. No, es que te decía que le hablamos como niñitas y eso. Y me encanta. Me encanta cómo eres el amor de mujer, de persona. Que también así siempre veo como todo color de rosa a tu alrededor y es muy bonito como de que parece que nunca le pasa nada malo. Y a veces me he puesto a pensar y digo, quiero entrar en la mente de Carito. Quiero ver qué piensa, es muy raro. Pero también te amo con todo mi corazón. Igual eres otra hermana para mí. La manera igual en cómo he conectado contigo. Que también te veo con mucha, mucha admiración. He aprendido muchas cosas de ti. Una de esas que me llevo es a que los aceititos, que me tengo que poner esto, que ya me tengo que cuidar más mi garganta. Porque pues yo no era nada de eso, nada más que hacer los ejercicios vocales. Pero es como que contigo es de que, men, yo quiero hacer todo eso, me quiero cuidar como la Carito. Tu disciplina que también, la neta que me, cómo decirte, te agarré como un ejemplo como para retarme. De decir, wow, o sea, lo que ella está haciendo yo también lo quiero hacer. Yo también quiero lograr eso. Y de verdad que fuiste para mí un gran ejemplo dentro de este lugar. Te amo Isabel. Y te admiro muchísimo y te amo con todo mi corazón. Amén. Te amo Isabel, gracias. Juliet. El Juliet. ¿Yul, Yul, Yuliat? ¿Cómo dicen? Nunca. Juliet. 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 Oye, pero Juliet no soy esta. Juliet. Juliet es tu nombre artístico. Juliet. Vamos a hablar Juliet. Más que Julio. Juliet. Siempre te ha dicho Juliet. Juliet. No, Juliet me dice. Juliet. Es que siempre así confundía. A veces te decía Juliet. ¿Yuliai? ¡Ay, ay! Eso ya, Julio. Ay, ya. No, Juliet. Juliet. OK. OK. Este, ¿cómo decirte? Admiro, admiro bastante ese tiempo cuando pasaste lo de la crisis. Yo estaba muy asustada y no me acuerdo a quién se lo dije. Y dije, no sé, tengo, de hecho se lo dije, ah, se lo dije al coach porque me tocó un tiempo con él. Y le dije, me da mucho miedo que Julio se vaya a ir porque no lo veo estable, no lo veo bien y no sé, me da cosas. O sea, no quiero porque pues está haciendo las cosas muy bien. Pero de repente cuando te vi levantándote y te vi mejorando, yo dije, wow, qué increíble, qué padre. Porque sé que no es nada fácil lo que estabas pensando. Eres un niño también que irradia mucha luz. Un niño que admiro muchísimo tu inteligencia, todo, de que para todo tienes que contestar. Y yo es como que a veces te veo y te escucho y es como, ¿de dónde saca tanto? O sea, ¿de dónde saca tanto? Tienes una mente que, y a veces esas preguntas que haces que yo me quedo, neta que yo puedo pasar una hora y todavía sigo sin entender lo que preguntaste o lo que dijiste. Y es como, wow, o sea, quiero todo eso de que tú, la forma de expresarte y todo, igual a lo mejor pues no llegamos como a conectar mucho. Pero, pero también te amo. Ya, grabate. Eso no fue mutuo. Sí, o sea, lo que me refiero, que fue casi de los que me hubo llegado, tiene como mucha, mucha plática. Estoy, estoy, estoy. Un momento perfecto para solarme, porque te daba la risa, ¿sabes? Pero, pero de verdad que también te, te, te quiero bastante. Y también eres de las personas que voy a extrañar mucho, como que voy a, a extrañar escuchar todo el tiempo y haciendo su relajo y como que levantándome y a irte a despertar, a despertarles también. Y también voy a extrañar, también voy a extrañar verte comer. Eso iba a decir, o sea, dices que no conectaros mucho si son las dos personas más comelonas de la casa. Hablábamos en idioma de comida. Sí, exactamente, pero sí que la linda que todo este tiempo, por el que más sufrí, porque pues no tengo que comer tan feo, o sea, no tan feo, sino tanta grasa, pero del que más sufrí todo este tiempo es contigo, porque veía tu comida, yo con mi pollito. Yo vi a la comida de julio y yo decía, siempre. Y le echaba un montón de cosas y yo era como, ¿qué? Porque tú no le sabes, Isabel sí le sabe. Isabel sí le sabe. Y yo. Pero te amo y te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho. Y pues también siempre vas a contar conmigo, para lo que sea, igual como carito, como brisa. Que un día, me acuerdo, no sé si fue antes de dormir, los visualicé a todos y es como, ahí lo veo así, ahí lo veo acá. Y te había dicho así como que te veo en un Shao Méndez, así. Y era como que te visualicé y yo dije, es que este niño. Y más cuando cantaste la de eso y más, neta que me hiciste llorar y yo decía. A todos nosotros. A todos, ¿no? O sea, lo que le espera al julio. Y no, 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 qué bendición tan grande va a ser verlo en un conciertazo. Y también pagar un boleto por ir a verte porque, neta que haces llegar al corazón con tu voz y todo lo que es. Tus letras que te he escuchado y que yo digo, hasta una vez me acuerdo estabas cantando y te iba a decir, ¡Ey, no puedes cantar canciones! Y me quedé y yo dije, no, esa canción es segura de ser de él. Y me quedé escuchando y yo dije, ¡manches! Sí, es muy como guau para la edad que tienes, todo en mente. ¡Manchas! Estás cañón. Estás cañón. ¡Mario! ¡Giro! El hermanito, mi hermanito chiquito, mi hermanito chiquito, el Mario, pues, hay algo que siento que tenemos en común que es como a veces de repente la seriedad que tenemos, pero de alguna manera, yo nunca, 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 desde que te conocí, porque pues yo soy muy observativa, que decían pues de que no, que a lo mejor es chocante, pues siempre te estuve observando. Y me, ¿cómo se dice? ¿Comparé o? Me identifiqué contigo, porque, y yo dije, no pasa nada, y hasta la fecha, o sea, porque sé que las personas a veces, aunque seamos así, somos también las personas que más amamos y con el corazón más grande. Pero amamos a nuestra manera, a nuestra manera y está bien. Yo aprendí a entender eso, porque pues al principio me costaba decir, pues quiero cambiar mi forma de ser, porque tal vez a muchos no les, no les parece, no les gusta, o piensan que soy soberbia, como nos van a llegar a decir. Pero entendí que está bien, que está bien y que también amamos muchísimo, pero a nuestra manera. Y desde que, que llegué y empecé a, a, a platicar contigo y a, a llevarme más contigo, también te vi como un hermano, porque te lo había dicho antes, te veía como uno de mis hermanos, que tiene casi como tu forma de ser y todo, hasta tu parado, tú, tú, todo, 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 así te me afiguras mucho a él. Y mucho, a lo mejor no lo, no lo veías, pero mucho de repente te buscaba o a veces te, te regreso a ver mucho, porque me imagino mucho a mi hermano cuando te veo. Y es como que, ay, no sé, ganas de abrazarte. Pero también te amo y te quiero muchísimo, al igual que siempre vas a, a contar conmigo, y que estoy segura que también vas a ser, no sé, el próximo José José, más que Carlos Rivera, discúlpeme, pero tienes, tienes un, un talentazo y, y también te admiro bastante que digo, como, ven desde el primer concierto, o sea, escucho tus, cuando en las revisiones, ninguna desafinación y es como, no manches. ¿Cómo lo haces? No manches, o sea, es, es impresionante, de verdad. Y te, te quiero y te amo mucho. La manchita. La loquilla de la casa. Amamos tu Mariana. Sí. Mariana. Sí, eres, eres, eres una mujer muy, muy, muy hermosa, por dentro y por fuera, y quiero decirte que, quiero que te lleves siempre eso, que nunca te, te sientas, o sea, que aprendas a no sentirte insegura, porque eres muy, muy hermosa. O sea, a veces, como dice mi comadre, he llegado a verte las pestañas y digo, ay, yo quiero las pestañas así, o te llego a ver, sí, he llegado a admirar mucho tú, tú, lo que eres, la persona y, y, o sea, de verdad, amate, valórate, quírete mucho, porque eres muy, muy hermosa. Y, y, no tengas miedo a nada, a nada, a nada, ni al que dirá, ni a nada, y también sé que vas a llegar muy lejos, sigue, primeramente Dios cuando salgas aquí haciendo música, porque compones muy bonito, igual, igual eres una mujer que tiene, que a tu edad también eres muy madura, que, que tiene una mente así como bien asombrosa, que está pensando un montón de cosas, que yo digo, igual la madre de esa edad, no sé, andaba yo puro combinándolas, diciendo puras tarugadas, este, pero, pero lo tienes, lo tienes y valora mucho tu corazón, tu forma de ser, tú, todo, 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 tú, y te, te, te amo, te quiero mucho también. Ay, amor. Igual que he llegado varias veces a conectar contigo y que también en esos momentos difíciles que te acercaste a abrazarme, también esos abrazos me dieron mucha fortaleza, me hicieron sentir muy bien y te lo agradezco bastante. Por estar siempre para todos, que a veces decía como ya, vente, ya, deja de abrazarnos, pero ahí estaba siempre abrazando a todo mundo. Y mi Evans, Evans, ella era mi cuñada preciosa. Mira, te voy a ser bien sincera. Cuando llegué, porque, pues, a lo mejor yo no soy, no soy así como tan explosiva o soy más como tranquila y cuando vi tu forma de ser así como bien y yo decía, a ver si no llego a tener como, o no a conectar a Ja con ella o así, porque, o sea, yo soy tranquila, pero llegó un momento en el que cuando la paciencia, o sea, se me va, es como, no me gusta enojarme porque sé que soy bien víbora. Sí, pero tú primero, tú más que yo. Sí, soy bien pantera. Soy bien pantera, exacto. Pero conforme fue pasando el tiempo y fui conociéndote, me asombré bastante de tu forma de ser, de tu corazón, de tu forma de pensar, de la manera en como sabes escuchar a las personas, de que eres una niña de que nunca dice, o sea, no, no se raja, pues, ¿me entiendes? De que a quien necesita y le extiendes su mano y estás para, para ayudar. Y también igual contigo me llevo una gran hermana. Y te admiro igual, para mí tú fuiste un gran ejemplo de fortaleza, de resiliencia, de resistencia. En esos momentos donde igual tenías el este de ir a Camisa de la Fama, ¿cómo se llama? Las pruebas de rendimiento. Y era como no te rajabas y luego la canción y yo decía, wow, esta mujer, no manches lo fuerte que es. Así que también fuiste un gran ejemplo para mí. Igual, tu forma de ser, el ser quien eres, el mostrarte tal cual eres, que yo creo que también esa es una de las cosas que a las personas les gustó y se pudieron conectar contigo. Y me encantó eso. Y eso de verdad me lo llevo de decir, o sea, quiero ser yo y si soy así de esta manera y a los demás no les gusta, pues ni modo. Vida solo hay una y una solo, solamente hay una. Y también te amo con todo mi corazón, igual como a los demás, siempre voy a estar para ti y siempre vas a contar conmigo. Igual te veo como la próxima Jenny Rivera, bien, acá potente y toda la cosa. Y eres una hermosura, hermosura de mujer, te admiro mucho, hermosa. Yo soy bien mala para estas cosas, así yo tampoco puedo hablar. Sí, puedes, ya tienes 18. Bueno, yo quiero empezar también contigo. No, dejen que se me pase la emoción de la chava. Edith. Para mí, ah, fuck. Para mí desde... ¡Cállate, Mariana! Para mí desde el día uno que te conocí ha sido un gran, gran, gran ejemplo. A seguir, justo como decía Chabelle ahorita. Eres el espíritu indomable. Estás llena de fuerza, llena de fuego. Y a la vez tienes un corazón hermoso. De verdad, no tienes idea cuántas veces tus abrazos me han salvado estando aquí. Esas veces que yo, de verdad, sentía que ya no podía seguir y tú llegaste a abrazarme y llegaste a sostenerme, de verdad. Te voy a agradecer eso toda la vida y no me gusta hacer esto porque no me gusta despedirme, porque no me quiero despedir. Te voy a extrañar con toda mi alma, pero yo sé que nos vamos a seguir viendo allá afuera. Te admiro tantas cosas. Admiro tu resistencia. Eres la resistencia. Admiro tu persistencia. Admiro tu fuerza. Admiro el carácter que tienes. Admiro tu corazón. Admiro tu capacidad para compartir. Admiro tu voz. Admiro la potencia y fuerza de tu voz y la fuerza que tienes con tu mirada. Eres un ejemplo de mujer y de cantante para mí, de artista, de persona. Te admiro, te quiero tanto como hermana mayor. Y pues, no sé, hay muchas cosas que puedo decir, pero no quiero decir que... Cállate ya. Te amo. Ay, mi brisa. Ay, no me gusta de tu voz. ¿Qué te puedo decir? Para mí, todo este tiempo en la casa, pues todos hemos tenido momentos bajos. Y esos momentos bajos, tú también siempre estuviste ahí para levantarme. Me acuerdo de una vez que estábamos en el foro, que yo de verdad no creo ni que traía. Estaba como preocupada, nerviosa, no sabía qué onda. Y tú ahí te fuiste a sentar conmigo, a platicar. Y estuviste calmándome, así, me tomaste la mano y me dijiste, Mar, todo va a estar bien. Solo cree en ti, marecita. Te quedaste conmigo y te has quedado conmigo muchas veces. Eres esa persona que, sin pedírselo, te vas a acercar. Así como a Carito le diste la mano conmigo, te has acercado mil y un millón de veces a ayudarme, a apoyarme. Como ayer en el baño me escuchaste y dijiste, no, la voy a ayudar. Y te fuiste ahí a ayudarme y a apoyarme. Eres un amor de persona. También tienes un corazón de oro. Eres increíblemente talentosa. Yo admiro tanto tu agilidad vocal, tu voz. Admiro todo lo que transmites cuando cantas. Admiro tu forma de bailar y cantar y hacer todo lo que se te hinche la gana. De verdad, te admiro con todo mi corazón. También eres una hermana para mí. Una hermana que sin duda voy a extrañar muchísimo, pero yo sé que te voy a seguir viendo. Y te amo y también te voy a ver en escenarios enormes como a todos aquí, yo lo sé. Y voy a estar ahí también en tus conciertos. Y pues nada, gracias por estas 12 semanas, estos tres meses. Te quiero con todo mi corazón y nos vamos a seguir viendo. Amorita. Ay, amor, hermón. Así. Así que me escapó. Y cuando quieras, aquí también tienes una casita. Gracias, amor. Ay, pero no hay. Pero si me hizo muy encima, pero si vas a comer. Ay. Ay, carito. Ay, no. ¿Qué te puedo decir, carito? Desde las primeras semanas también, pues tú también has sido un ejemplo para mí. Y tú me dijiste que tú me, tú te reflejabas en como tú eras de chiquita conmigo. O sea, ajá. ¿Tú entiendes? Y para mí, pues tú eres un ejemplo a seguir también. O sea, yo te admiro tanto, tanto, tanto. No me has soltado en ningún segundo. Amo tenerte al lado de cada montaje porque siempre nos estamos apoyando. Cuando yo pinté ese cuadro de la mariposa y decidí dártelo a ti es porque para mí eres eso. Eres una mariposa. Eres la mariposa más hermosa que he conocido. De verdad, yo amo, amo, amo verte en el escenario cada domingo. Me inspiras tanto, tanto, tanto. Eres una artista totalmente completa. Además de que eres una persona increíble. De un corazón enorme. Hermoso, hermoso, hermoso. De verdad. También eres igual así de llorada que yo. Pero es bien bonito eso porque de verdad no tienes idea de lo mucho que te agradezco por haber estado para mí estas dos semanas. No me quiero separar de ti porque ha sido mi fuerza estos tres meses. De verdad. No sé cómo le haces, pero de alguna forma yo solo tengo mucho el recuerdo de cuando yo estaba en el baño llorando. Y que tú y Jessi llegaron y él hace, levántate, cabrón. Hace, de verdad, siempre estás ahí, siempre estás ahí para levantarme, para darme la mano, para abrazarme cuando solo necesito un abrazo. Eres mi hermana mayor y de verdad, o sea, yo sé que así como la conexión que tengo con cada uno de los que están aquí, nunca la voy a perder. Yo sé que jamás voy a perder esta conexión que tengo contigo tampoco, aunque no nos veamos todo el tiempo como ahora. Yo sé que vamos a seguir siendo también hermanas toda la vida. De corazón, te agradezco infinitamente por haber sido mi fuerza de verdad estos meses y te admiro tanto. Sé que vas a ser una artista increíble a nivel mundial. Tienes todo, eres increíblemente grande en el escenario y pues muero por ir a verte en todos estos corazones. Tienes todo, eres increíblemente grande en el escenario y pues muero por ir a verte en todos estos corazones. ¿Qué es lo que pasa? Ay, yo mismo. Yulay. Es que yo le digo Yulay. Yulay, te lo he dicho muchas veces. En cámara y fuera de cámara te he dicho que la conexión que siento contigo es una de las conexiones más hermosas que he sentido en mi vida. No me refiero solo en la academia, sino de verdad en mi vida. Eres una persona... Eres una persona increíblemente fuerte. Un ser hermoso, aunque muchas veces me sacas de quicio. Pero eres un ser increíble. De verdad, yo amo escucharte hablar, aunque te hago burla de que hablas mucho, pero amo escucharte hablar porque cada cosa que dices es algo que mi alma necesita en ese momento. Y tú has estado ahí también para levantarme muchas veces, todas las que me he caído. Y me encanta, por ejemplo, yo también recuerdo mucho cuando estábamos aquí y estuviste como una hora ahí haciéndome decirme cosas bonitas que nunca me había dicho. Y no te rendiste hasta que me las dijera porque tú eres esa persona que cuando de verdad quiere a alguien y cuando cree en alguien no lo sueltas jamás. Y yo así como les he dicho a todos, a todos los que están aquí, cuando yo quiero de verdad y con lo mucho que te quiero, los quiero a todos. Yo de verdad, si algún día fuera necesario, daría mi vida por ustedes, daría mi vida por ti si fuera necesario porque de verdad eres una persona que vale oro. Tienes un corazón de oro. Te admiro mucho, muchísimo, toda tu fuerza. Pasaste por momentos muy duros aquí y supiste superarlos y levantarte como nadie. Porque admiro eso, admiro la capacidad que tienes para escribir también. Yo también sé que vas a ser magia para el mundo cuando salgas de aquí. Vas a sanar muchas almas. Has sanado mi alma con varias de tus canciones que he escuchado a lo lejos que a lo mejor no tienes idea, pero has sanado mi alma muchas veces con tu música. Y yo sé que vas a hacer lo mismo con todas las personas que estén afuera. Te quiero con todo mi corazón y no me quiero despedir porque yo sé que no ser despedida. Tenemos una canción pendiente que vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer mucha música, yo lo sé. Eres un hermano para mí, el hermano que siempre quise. Madre mía. Yo siempre quise tener un hermano mayor y para mí tú eres ese hermano mayor que siempre quise. Y de verdad, no tienes idea de lo mucho que te quiero, de lo mucho que te voy a extrañar y de lo mucho que te agradezco. Y más a los almohadas. Por las pelas de almohadas, bueno, sin aretes. Pero de lo mucho que te voy a extrañar, vas a seguir siendo mi hermano mayor, aunque ya no nos veamos como nos vemos ahora. Yo lo sé. Y yo sé que también la conexión que tenemos nunca se va a ir. Te quiero muchísimo y... Y pues nada, eso es todo. Ay, ya, ya no quiero. Está bien feo esto. Es el momento perfecto porque imagínense en palabras bonitas. Sí, 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 sí. Así lloro. Ya te dije, yo voy a ser un marianel, por cierto. Y así. Si fueras mi hermana, seguramente sí me dirías, Mariana. Todos los días. Acabado. Me lloro mucho cuando mi corazón... Ya me quiero ir a dormir. No, hija, todavía tenemos... Nos esperamos porque faltan los... De que aquí, acá... Julio y Mario, las amo, adiós. Por dos. Gracias. Por dos con todo. No, ya, ahora sí. Sí, porque no pueden tener maletas que reglar. No, las caras, por favor, porque no me quiero reír. Es un momento serio. Esto es una vez en la vida también, hombre. No, ya, en serio. Nuestra última noche. ¿Qué te puedo decir? Fuiste la persona con la que más conviví la primera semana. Porque nos tocó hacer ese dueto y... Y debo de admitir que nunca te lo dije, pero hiciste que esa primera semana que yo estaba totalmente aterrada fuera... Fue muy cálida, muy... Que me abriera mucho. Fueron ensayos muy graciosos todos los que tenemos. Pasaron muchas cosas de las cuales yo sé que me voy a reír mucho saliendo de aquí. Y pues creo que nunca tuve la oportunidad, porque luego te chiveas y dices, ¡ay! Pero nunca tuve la oportunidad de verdad para agradecerte por todo lo que me enseñaste estando aquí en la academia. Eres una persona que admiro mucho, con la que también he conectado muchísimo. Te lo dije también cuando estuvimos aquí platicando alguna vez. Te dije que conecto mucho contigo, no solo porque somos los más chiquitos, sino por muchas cosas de nuestra vida que han pasado en general. Y se sintió muy bonito poder hablar contigo de todas esas cosas. Siento una conexión muy bonita contigo, te lo he dicho desde siempre. Te admiro muchísimo, te admiro demasiado, aunque te chiveas, te admiro muchísimo en el escenario. En cuanto te subes, lo han dicho todos, nunca te he visto cometer ni un solo error en nada de lo que haces. De verdad. Porque no solo porque eres así de dedicado y de perfeccionista, sino porque eres un gran cantante nato. De verdad, yo sé que aunque pasen miles de años, tú vas a seguir siendo ese enorme cantante que ya eres. Vas a ser un gran cantante y también te voy a ir a ver a tus conciertos, aunque desde lejos me digan saludos, bro. De verdad, has hecho también que toda esta estadía aquí en estas 12 semanas se hayan sentido muy cálidas, muy sinceras, muy sencillas, muy felices. También has estado ahí para mí cada vez que regresábamos un domingo y que yo estaba totalmente derrumbada, llore y llore por los que se iban. Siempre me levantaste, pusiste tu mano, pusiste tu hombro para levantarme y no sé, te admiro con todo mi corazón, te respeto demasiado, te quiero como no tienes idea. Y también te voy a extrañar muchísimo cuando todo esto acabe. Ya no quiero llorar. Ya me cansé llorar. Ya no puedo más. Y justamente yo escribí. También y me dios marianos. ¿Qué escribiste? Eugenio. Y la dos cantaron justamente. Ay, 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 chéveli. Es que... También. Ay, Dios mío. Por todo. Tampoco me... Ay, no, ya no quiero, ya no quiero. Chéveli me quitó mis pelitos del axil. Eso es un acto de amor. Yo todavía recuerdo cuando estábamos las dos acostadas aquí en el sillón. Estábamos viendo las estrellas falsas al techo. Y que fue la primera vez que sentí que estábamos conectando de una hermosa forma. Fue ese momento que sentí que tenía una conexión hermosa contigo. Y a partir de ahí, de verdad, te he visto como... Siempre, desde el día que te conocí, te he visto como un ejemplo a seguir también. Pero desde ese momento sentí que tenía una conexión tan bonita, tan genuina contigo. Eres una persona hermosa en todos los sentidos. Eres un alma hermosa y muy fuerte. Por todo lo que has pasado, de verdad te admiro con todo mi corazón. Por eso, por tu capacidad de seguir adelante y por no haberte quedado ahí. Porque has luchado mucho. Yo también sé que has luchado mucho. Y estás aquí por ti, por todo ese esfuerzo que tú has puesto. No por nadie más, sino por ti. Y te admiro y te respeto totalmente por todo eso también. Eres una persona y una cantante que de verdad yo aspiro a ser. Una cantante que tu voz irradia luz, irradia fuerza, irradia poder. Y de verdad te admiro tanto, tanto cuando estás en un escenario. Te quiero con todo mi corazón. Eres una hermana más que también me llevo a la hermana mayor también. Que digo, tengo una media hermana mayor, pero también es esa hermanita que también siempre quise. Y te adoro con todo mi corazón. Te voy a extrañar mucho, aunque nos vamos a seguir viendo mucho. Y vamos a hacer esos viajes y todo. Exacto, y a Guerrero y a Mazatlán y a todos lados. Pero de verdad gracias también por haberme dado un abrazo cuando lo necesitaba. Por haberme dado tu mano cuando lo necesitaba, por haber estado ahí para mí. Todas estas semanas te quiero muchísimo. Y no es despedida, pero sí te quiero dar tu abrazo. Y no es despedida, pero no es despedida. Sí, eres una persona que admiro mucho. Que me ha tocado escuchar tu historia de vida. Obviamente contaba por ti y sé desde la sinceridad que lo cuentas. Agradezco que hayas abierto tu corazón. Admiro esa... Admiro esa... La experiencia que has tenido a lo largo de tu vida. Además, siento... Siento que tienes como autotune incluido en tu voz. Me encanta. Me encanta. Muy afinada. Eres otro flow. Me encanta lo que haces. Todas tus interpretaciones me han parecido fascinantes. Y creo que esperas que te admiro mucho. Y yo también voy a dar tus conciertos. No manches, Mario. Ya, por favor, hombre. Gracias, Mario. Yo cuando vaya a tus conciertos voy a ir con un cartel que diga saludos. Ay, me siento muy chiqueada. Saludos, Mariana. Saludos a mí. Mario, Giro. Eres un bebé cagón. Ah, ese yo te la hice. Yo te hice esa puerta. Gracias también por esa puerta. Me encanta. Me fascina. Bueno, Carito, tú... Pues no solo para uno, sino yo creo que para todos fuiste como... Esa luz dentro de la casa. Que cuando... Cuando teníamos momentos malos, este... O nos sentíamos decaídos o sí. Siempre volteábamos a verte y era... Mi arcoiris, por favor. La luz era... Y entrabas y era rosa. ¿Quién dijo que era de color de rosa? Tú. Sí, eres de color de rosa. Este, te admiro mucho. También ansío y anhelo ir a tus conciertos porque sé que vas a ser una Lady Gaga mexicana mal pedo. Este, eres una mujer increíble. Eres una muy buena amiga. Muy mayor. Muy mayor. Diez años. Este, eres una excelente esposa. Sé que el Pulga es muy bendecido. Te quiero bastante y sé que vas a ser una gran madre también. Y espero estar presente para presenciar eso. Ay, pero Mario, llévate a jugar fútbol. Sí, los voy a llevar a jugar. Ay, no, tío Mario no. Te amo, mi amor. Te voy a abrazar. Yo también te voy a abrazar. Con el tío Mario no. Es raro. Tú vas a dejar el último. Es raro. Edith. Edith. Ya sé que todos se lo han dicho. Y no quiero ser repetitivo, pero es muy verdad. Admiro tu resiliencia. Eres un ejemplo a seguir no solo en lo musical, sino que en lo personal. O sea, sí había momentos en donde a mí me tocó estar en la prueba de rendimiento una vez. Estaba poderido por dentro. Yo ya horrible me sentía. Y te voy a confesarte que dentro de mis ejemplos a seguir, cuando fue esa semana, era Jessy y Astu, que les había tocado vivir momentos complicados. Y ahí seguían al pie del cañón y seguían esforzándose al máximo. También admiro que a pesar de tu asma, en todas las clases pusiste todo, todo el empeño. Y si la maestra Lula te decía, hija, para, te valía madre si seguías saltando. Si estuvieras muriendo por dentro y lo seguías haciendo, te admiro mucho. Creo que eres una guerrera en toda la extensión de la palabra. También admiro tu historia de vida. Sé que vas a ser una chingona, como tú dirías. Te adoro. Yo también te quiero. Así. Un poquito. Es más, te quiero un... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se le salió la vena de la vena! ¡Ay, se le salió la vena de la vena! ¡Fuelva! ¡Así, lo levanto de la vena y eso! Ahora tienes a papá en casa. Sí. Señor Héctor, ya lo comprendí. ¡Qué miedo! Ya lo entendí, dile. ¡Ay, Dios mío! Sí. Te quiero. La Mariana. Ah, ya no quiero escuchar. La Mariana querida. Este... Sí, tú también fuiste un ser de luz esa primera semana. No sé si alguien se lo conté, pero yo la primera semana también estaba... Tenía tanto miedo y por eso era tan serio y siempre soy así en todos los lugares a los que llevo y soy nuevo. Siempre es como... Y tú fuiste la primera persona, también mi estimado Julio, porque dormíamos al lado, pero fuera de Julio, tú fuiste la primera persona con la que tuve contacto. Estuve encantado de que los dos de los vetos que hice dentro de la academia fueran contigo. Fue un placer trabajar contigo. Fuera de las historias que se puedan crear afuera, entre tú y yo, creo que algo sí es muy cierto. Es que tengo un amor enorme por ti. Te quiero bastante, eres muy importante y también me encantaría que te vieras con los ojos que te vemos todos para que pudieras apreciarte un tititito más de lo que lo haces. Te admiro, te quiero y sé que vas a triunfar y ser muy grande. En abundancia. En abundancia. Sí. Te quiero en abundancia. Te quiero que el carquete sea en abundancia. Ya te he mucho. Ya casi terminamos. Sí, ya casi. Con Julio nomás una hora más y ya. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Tiene la hora? Falta Chabeli, falta Chabeli. Sí, falta Chabeli. Ya casi, ya casi. Mi querida Chabela. Mi querida Chabeli. También contigo me pasó algo curioso porque desde el principio yo sabía que tú y yo teníamos algo en común. No había descifrado qué, pero yo sabía que había algo ahí. A lo largo de las dos semanas te fui conociendo y fui viendo que efectivamente tenemos hasta historias familiares que son idénticas. Muy parecidas. O sea, idénticas. Eres de las voces, no solo femeninas, sino de las mejores voces que he conocido en toda mi vida. Te admiro increíblemente. Todas las presentaciones que tenías y las veía en el concierto y las veía en la revisión. Decían, tú sabes lo que decía. Sí. Tú sabes lo que decía. Te admiro increíblemente. Espero de todo corazón seguir teniendo contacto contigo porque estoy mil por ciento seguro que vas a salir de aquí y vas a estar muy cañón. Muy, muy cañón. Te quiero mucho. Te quiero. En abundancia. En abundancia. Y puedes contar conmigo. Y tenemos que hacer un dueto. Obviamente que sí. Venga, coño. Porque aquí ya no nos acabaron de hacer ese dueto. Te quiero más. Rumi, extrañaré nuestras cucharías. Ay, qué, caray. Julio, te quiero. Ok. Ah, güey, también voy a ser breve. Este, ¿qué te digo, güey? Estuvimos juntos desde el día uno. Me acuerdo perfectamente del momento que nos conocimos. Histórico. Que no se querían hablar. Histórico. Yo me había salido de bañar, me senté en la cama, dándote la espalda porque tenía miedo que te despertaras. Te despertaste y... Fue hermoso. Jamás me imaginé entablar una relación tan increíble. Este, ni mucho menos me imaginé que íbamos a llegar los dos hasta este punto al grado de ser roomies otra vez. Que saliendo ya sabemos que vamos a volver a ser roomies. La semana que nos quedemos en el hotel. Te quiero un chorro, güey. Te quiero un chorro. Creo que también, como dijo Mar, creo que eres hermano mayor que nunca tuve. Soy el mayor yo. Y creo que estás increíble, güey. Te quiero mucho. Y gracias por todos los momentos. Y también me encanta tu estilo de bailar, aunque muchos dicen que no. Esto nunca va a morir. Te quiero. Ni lo te vas a hacer. No, levántate. ¡Bes! ¡Beso! ¡Beso! ¡Besquimal! ¡Besquimal! Ya. Oigan, ¿será que se me agarra un panecito con cajeta y eso se me haga la hora? Agarra lo que tú quieras. Recta final, recta final. Venga. Ahora sí, sí. ¿Podremos meter comida? Es que quiero hacer palomitas porque se viene una hora intensa. Hay palomitas hechas ahí abajo. Se viene monólogo. Mira, abre. Abre. Ábrela la cena. Venga, atentos para el podcast. Ábrela la cena. Sí, agarra palomitas porque va a estar largo este todo. De nuevo. Ayúdame a subir mi coquita. Te viene una hora intensa. Refresco. Es que se va a ascender. Ah, de plano. De plano. Voy a hablar yo y todos se levantan. Todos se ponen a hacer cosas. No, no, espérate. Es que se están preparando para la hora intensa. No, pero es que yo también me estoy preparando para la hora intensa. Hermón, ¿qué te vas a ver, Tania? Sabemos que el diputado quiere. ¿Será vuelven a hacer pipí ahorita? Sí. Sí, yo también voy. Ay, yo también quiero hacer pipí, pero mira. A ver, ¿y si vamos a volver? Pues estoy la peluda. ¿Todos querríamos hacer pipí? Sí, pero es que se viene la hora. Ok. ¿Tú también quieres hacer pipí, pero mira. No, man. Yo también me aguantaré. Adelante, adelante. Son bienvenidas a ir a hacer pipí. No. Me voy a aguantar. No, es ver, ver. La de una vez, sí. O sea que sí. Prisa, ya fue caro, ya fue Mario, ya fue Edith. Prisa. Yo no soy de la manada, Julio. Prisa, yo me acuerdo muy bien de la historia que nos contaste con papuchis. Así que. ¿Qué? Que una es. Adelante, eres bienvenida a ir al baño. Me hice pipí después de ir a bailar. No, pero ahorita está apretando fuerte, Julio. Prisa, por favor. No, mira, ya van a, ya terminaron, ya van a venir. Te espero. No, no, no. No, está interesante. Chávez, si quieres ir a dormir un rato. No, yo no, yo no. Yo lo que voy a ir por agua. Adelante, adelante. Y pues bueno, este... Ya vamos, ya vamos. Quítenme el plumón porque no... Hay que llevar la mesa ahorita en la madre. No, no. Esta la pueden ocupar después. Pues que borren la firma con alcohol. Para los académicos VIP. VIP. ¿Qué quiere decir esto? Tres, dos. ¿Esto qué quiere decir? Crew. Es como grupo. Como la bola. La unión. Chávez, sacame unos dos yelitos, ¿no? Dos yelitos. Crew de... No sé. Vamos a hacer parte del equipo. Crew de la academia. La bola de la academia. La clica de la academia. La clica. Es como la clica. La clica. Es como la clica. Wow, llevamos vasos. Oye, ¿dónde está el mío? Ay, perdón, perdón, amor. Viste muy poquitos. Me dijiste, de yelitos, pensé que era para tu cara. Va. Ya, ya, procede. ¿Quién es reina? ¡Ay, perdón, amor! Arturo, si nos viene mañana a la final, nos vamos a poner bien mal, ¿eh? Arturo, tienes que venir. Arturo, tienes que venir, Arturo. Todos necesitamos de tus porras. Así como dos semanas que no te vengo. Yo quiero mi porra de caro, Heredia. Te doy, te voy a dar mi herencia. Ándale. Esa quiero escuchar. A ver, ya, Arturito. Estamos preparados para tu monólogo, hermano. El podcast. Bueno, pues los quiero y ya. Estamos listos. Bueno. Este... Evi de Edans. Te doy un chingo. Brisa. Este... También. También. Mucho más que Edith, claro. Carol Heredia. Mario. Giron. Giron Alazo. Chabeli. Buena voz. Mar. Chido. Canta bonito. Buen nombre, Mariana. Listo. ¿Qué bonito? Venga. Vamos a dormir. Vamos a hacer la medita. No. ¿Cómo crees? Nos preparamos. Fuimos a hacer pipí. Se sirvió soda. Balomitas. Está jugando, güey. Ándale. Ándale, güey. Ándale, güey. Ay, el marido ya lo conoce. Chabeli. Chabeli. Laina. Amo cuando dice eso. Yo también. Algo que te admiere mucho de ti en esta instancia. Primeramente, si tienes razón, platicamos muy poco. La verdad, no es ninguna mentira. Tampoco es algo malo. O sea, ni tampoco es algo que no se pueda trabajar. Pero creo que eso también en parte agradezco, ¿sabes? De nuestra relación, que siempre fue muy honesta, muy sincera. O sea, si no tenías ganas de platicar conmigo, pues no tenías ganas. Si yo no tenía ganas de platicar contigo, pues no tenías ganas. Nos odiábamos mutuamente. ¿Más de conmigo? No, sin más. Chabeli y yo éramos una guerra eterna de mentes. No. Eterna. Eterna. No, no, Chabeli. Ya, en verdad, algo que admiré mucho de ti es justamente la forma de pararte en el escenario y la forma en la que salías del escenario. Porque te subías, te subes al escenario y en tu mente es, todos me la pelan, soy la que mejor canta aquí, soy la que mejor canta aquí, Karo Heredia, Mar Lara, Edith Evans, Feliza Santana, ¿quién te conoce? Soy Isabel Ilaina y todos en este momento me escuchan, así. Y luego me encantaba como después de cada canción siempre decía yo, ya sé con qué cara va a terminar Chabeli, ya sé con qué cara va a terminar. Y volteas a la cámara y... ¡Sí, sí, sí! ¡Los amo! Hicimos la misma cara a los 13. Muy metisados. Es algo que me gusta mucho porque bajabas del escenario y ya te convertías en doña Chabeli, así que, ay, mijito, Dios te bendiga, de verdad, cuídate mucho, abrígate porque está haciendo frío. Gracias, amor. Mario, ay, qué hermoso eres. Mario, ¿crees que me puedas pasar una servilletita, por favor? Hola, amores. Hola, amores, buenos días. Y luego empezaba, hay que levantar las manos. ¡Mi canción! Y yo en mi mente, ya cállenla, ya basta. Pero eso aprendí mucho de ti. Simplemente de todos aprendí algo. Y de ti aprendí lo que es el profesionalismo, tanto musicalmente, públicamente, como con uno mismo, de si voy a hacer lo que me gusta y lo que amo, voy a hacerlo creyendo que sé lo que hago y sabiendo de lo que soy capaz, pero cuando me baje, me quito mis zapatos y pongo los pies en la tierra, aceptando que sigo siendo un humano, que sigo siendo alguien que le costó escalón, escalón, subir al escenario y no desmerito lo que aprendí abajo, ni desmerito lo que quiero aprender arriba. Y eso me gustó mucho, aprender de ti, porque no lo tenías que decir, simplemente lo expresabas con tus acciones. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy fuerte. Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo. Tienes una voz muy bonita, en verdad muy bonita. Me gusta mucho tu voz. Y sobre todo tu interpretación y dramatismo es de admirarse. El dramatismo es en el buen plan, en el buen sentido. A las tres todos hacemos la cara de Chabella y el final de cada concierto. Una, dos, tres. Tienes que hacerlo, grábalo, grábalo, grábalo. Los amo. Una, dos, tres. Los amo. Los amo. Los amo. Ay, me encanta. Ojalá que me haya grabado eso porque lo quiero para nieto de aquí. Los amo. Heavy Teddance, ¿qué decir de ti? Nos odiamos mutuamente las primeras tres semanas. Ninguna mentira. Es algo que tú y yo ya platicamos. De verdad, raza. Edith, Edith. No, pues, odiar es una palabra muy fuerte, pero no nos soportábamos. Era como, era como que repelente. No era tu persona favorita y no era tu persona favorita. Exactamente. Y me acuerdo que le dije a Mario, le dije, güey, creo que me odia. Sí, me odia. Creo que me odia. Pero, ¿sabes qué? Madre madre, yo la odio más. De plan. Este, pero no. O sea, fue simplemente una vendada de ojos que lo personal yo traía. Tú también, tú también. ¿Los dos andamos? La verdad, los dos estábamos vendados de ojos, vendados de ojos, porque creíamos que éramos una persona totalmente diferente a la que en verdad somos. Más sin embargo, cuando empecé a conocerte y cuando empecé a platicar contigo, me di cuenta que tenemos muchísimas cosas en común. O sea, muchas más cosas en común de lo que yo pensé que no teníamos. Que somos más similares de lo que creemos. Porque, pues, también los dos venimos de lugares difíciles, historias complicadas. Pero, los dos seguimos nuestro propio camino de seguir adelante, de ser felices. Y sobre todo, de cómo hacer de... Ya te estoy aburriendo, corazón. No. De cómo convertirlo, lo malo, en gasolina, en energía. De algo que nos puede seguir empujando y motivándonos día con día. Y sí, como dijo Mario, tú ahora fuiste una gran inspiración para mí en términos de no dejarme caer, de levantarme. Yo cuando estábamos en clases de acondicionamiento físico y sentía que ya no podía más, y te veía a ti así. Decía, decía... Soy el que quieras. Fui muy cabrón, muy cabrón. Ay, yo fuiste mi inspiración en ese momento. Te veía a voltear, o sea, te veía a ti. Y decía yo, ¿cómo no vamos a poder cinco más? Exacto. Nos estábamos como aquella chamaca, o sea, de plano cuerpo. Échame la mano. Y... Me sorprendiste muchísimo, ¿verdad? Porque... Güey, tenía ganas de llorar y ya le quitaste las dos. Se le fue todo el hecho. A todo. Porque la conozco. Se le regresaron así las lágrimas. La conozco, y sé que le gusta más reírse que ella. Sí, le... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Eh, te mató, te mató! Estuviste increíble. En verdad, decía yo, no puedo parar, no me puedo detener, porque a ella la vida le dio algo que anatómicamente ya le complica muchísimo lo que es el esforzarse, ¿no? Pero tú mentalmente te la pasabas rompiendo esas barreras y rompiendo esas paredes y diciendo, asma, ¿quién chingados te conoce? Así, asma, te desconozco, no sé quién sos, salgase de mi cuerpo. No sé quién sos. Esa es... No sé quién sos. Me encanta. Que sea argentina el asma. Sí. Este... Y también cuando... Cuando estuve en la prueba de rendimiento, pues yo también me agüité bastante. Me agüité bastante, bastante. Pero hasta tú me dijiste, carnal. De 12 semanas, yo he estado 15 en pruebas de rendimiento. Por dos. Qué simple eres. Yo fui la que rompió más récords. Y aquí, y mira, y mírame, estoy bien. Pero en verdad, hasta me sentí protegido de hecho la prueba de rendimiento contigo, porque dije yo, cualquier cosa que tengo a mi caballo de fuerza para caerme, que tú me agarraras así con... Ay, ya, cabrón, espérate, espérate. Sí se puede, carnal, nomás échale ganas, empújale. No, no, no. ¿Eh? Ah, no, échale... Échale actitud, güey. Échale putazo, güey. Échale putazo, sí, así es. Y en verdad, te convertiste en una persona que quiero mucho, que admiro bastante. Y sin duda alguna, quiero seguir entablando una gran amistad contigo. Y sobre todo... Tenemos cosas pendientes. Tenemos cosas pendientes. Tú ya sabes qué pedo. Sobre todo, seguir platicando. Seguir platicando, seguir intercambiando ideas y seguir aprendiendo de ti. Te quiero muchísimo. Al principio, pensé muchas cosas de ti, malas. No malas, sino que erróneas acerca de cómo eres. Y fíjate, sí estaba en lo correcto. Pero eran cosas que en verdad las agarras de manera positiva. Y las haces a tu manera, a tu estilo, a tu personalidad. Y eso hace que no sean erróneas, ni malas, ni negativas. Quiero mucho. Es una gran mujer. Así, poquitito como el mar. Poquito, poquito. Poquito, poquito. ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Sí, le iba a salir un... Ay, qué bueno que fui al baño antes de que hicieras eso. Porque si no, hermano, sí hubiera salido algo ahí. Acomódate tú, mi hijo. Te renaste la espalda bien sabrosa. ¿Se escuchó? Bueno. Jessy González, de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Era una bromita. Era una broma. No, va para la cámara. ¡Va para la cámara, Chascarrío! ¡Ya está Brisa Santana! Brisa. No entendí. Es un chiste muy... O sea, no, no es el caso. Es un chiste muy... Este, Brisa, primeramente, hay algo que te dije en la tarde, pero cualquiera que sepas que te lo dije con todo el corazón del mundo, con todas las ganas de que se cumpla, de que sea verdad, con todas las ganas de que pase, porque... En verdad, eres una mujer que si bien a veces puede ser muy seria, o a veces puede ser regañona, o enojona, digámosle así. También eres una mujer que fácilmente y con toda la normalidad del mundo se ganó su gran título de Miss Simpatía, porque yo siento que tú eres de muchos colores y por eso es que dibujaste un arco iris en tu cuadro. Siento que eres... Puedes cambiar el color tan fácilmente, tan trascendentalmente, que es lo que te haces ser tú, y es algo que a muchas personas nos cuesta. Es algo que muchas personas tienen bloqueado, el poder ser tan transparentes y honestos consigo mismos y con la gente. Es algo que admiro mucho de ti. Admiro mucho de ti. Es algo que en verdad quisiera que la gente allá afuera aprendiera, a que no está para nada mal sentir, y no está para nada mal si estás feliz, y luego en cinco minutos ya estás toda encabronada, y luego en veinte minutos... No me gusta repetir ropa, es lo peor que me puede pasar. Y luego en veinte minutos ya estás mega tristísima, y luego diez minutos después estás toda nostálgica, y luego diez minutos después ya estás otra vez feliz. Pero no hiciste ninguna cara como lo hiciste con el día. Papuche, cómprame. ¿Por qué no la va los clases? No, te voy a decir la cara que haces cuando te enojas. Sí, 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 sí. Sí es. Lisa, mande. ¿Qué? ¿Me puedes pasar? Sí. Sí, sí, sí. Papuchis. ¿Le puedes decir al director que ya me dijen? Papuchis. Ándale. Mándame. Papuchis, yo también quiero una sudadera. Papuchis, yo también quiero una. Cómprame una. Papuchis, cómprame una academia. Casi. Me gusta que seas... Esa mujer que puede cambiarse a ser una niña, y luego ser una doñita, y luego ser una chaborruca, y luego a lo que tú quieras. Me encanta que puedes ser una serpiente que cambia fácilmente de piel, y sobre todo, a meto evolución en esta academia, de cómo, de ser alguien que se negaba mucho a sí misma y se la pasó diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Paso a decir, sí puedo, y soportas, panzona. Ay, me encantó. Sí puedo, y soportas, y te callas, o te mando a mi papuchis. Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo, eres de las personas más transparentes que he conocido, y sobre todo, sé que me fascina que sabes lo que amas, que sabes el camino que quieres agarrar, que te encante la salsa, y que seas un artista que no se quiere ir a simplemente agarrar modas, o agarrar, vamos a decirlo así, géneros populares, sino que en verdad quieres ir por lo que tu corazón te pide, y siento que de esa manera le haces muchísimo honor a la salsa, a la cumbia, al género que te encanta, porque para mí esa gente, la gente que le gusta mucho ese género, así son. Son de, yo hago lo que el corazón me pida, y la vida es una, la vida es hermosa. Y cuando te sientas sola, y cuando piensas que no hay nadie contigo en tu vida, quiero que bailes contigo. Amén, sí voy a hacerlo. Te amo mucho, mi niño, adiós. Gracias, te quiero mucho. Yo también. De verdad, espero que se haga verdad lo que te dije. Dios quiera. Yo sé que sería algo muy bueno para este mundo. Me voy a desarrollar la casa. Terminando esto, vamos a sumarlo. Tania Pasión, de verdad. Mar, Mariana, Marianuchis, Marianix, Mariana Rec777. ¿Qué te puedo decir? Ana, viva Mariana. ¿Eh? La canción de Ana, viva Mariana. No sé cuál es la canción. Mariana. No, no, no. Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Igual de enfadosa. Sí, estoy. Pero sobre todo, igual con esa cantidad de preguntas y dudas enormes que se que rondan por ti, que se que ronda en tu cabeza. pero me fascina también que sabes y que no sabes el corazón que tienes el alma que tienes porque eso es lo que te hace ser tan tú eso es lo que te hace ser tan única tan especial tan increíble tan tan mar me hiciste la vida más amena aquí en la estancia en la academia me hiciste la vida más ligera fuiste como un cajón de quejas y sugerencias con el cual podía contar siempre y desahogos te lo agradezco muchísimo porque muchas de las veces donde me caía y sentía que ya no podía más y me ponía a insultarme de maneras increíbles tú me me ayudaste mucho a agarrar el rollo a recordar mi camino a recordarme quién soy y por eso te lo agradezco mucho tú también para mí fuiste como mi hermanita aquí en la academia soy de verdad te llevas una parte de mí este me llevo grandes pláticas contigo grandes almohadazos sigo sigo odiando la vez que te rompí la oreja no me rompiste nada este pero sobre todo quiero que sepas que así como estuvimos una hora intentando hacerte que que gritaras que eras que para ti eras la mujer más hermosa del mundo la mejor bailarina del mundo la mejor cantante del mundo igual así quiero que sepas que voy a seguir aquí para hacerte abrir los ojos más porque ya has abierto los ojos ya sabes lo que vales ya sabes lo que eres solo curiosamente te encanta abrazar solo te falta abrazarte a ti misma en ese aspecto yo sé que tienes muchas ganas de abrazarte muchísimas ganas de abrazarte porque ya sé que también estás cansada de que te digamos todo esto porque en tu mente es como what the fuck pues si sí me quiero pues si sí lo sé pero sabemos que a veces necesitas un sacudidor antes de que te subas al escenario para que entiendas quien es más Lara para que entiendas la pasión y el amor que le tienes a la música y que es algo que se nota que es algo que se nota a distancia a kilómetros por nada estás hasta aquí no estás aquí por ser una cara bonita no estás aquí por por ser tierna y ser así María Nuchis estás aquí por estás aquí por la gran artista que eres por la gran música que eres y sobre todo estás aquí por la gran persona que eres así si hubieras estado en la academia con una bolsa en la cara todo el tiempo estoy seguro que igualmente hubieras llegado a la final porque tienes un corazón y un alma especial única y sin duda muy difícil de encontrar en esta vida te quiero muchísimo con todo el corazón con todo el alma siempre voy a ser tu hermano mayor aunque estemos a como cinco estados de distancia pero en verdad siempre voy a estar para ti siempre voy a ser para ti para un abrazo y también para cuando quieras que te aviente un puff dímenos mí, dímenos mí dímenos mí hay un pedro, papel o tijera por favor porque si no me trae un mono lo correcto sería que empezaras por mí porque Carro es la persona más importante no, un pedro, papel o tijera vayas, ella sí jala ¿sí? ¿neta? sí no pasa nada pedro, papel o tijera mancha siempre van los pedros, papel o tijera carnal vengase para acá que le voy a preguntar carnal la verdad que decirte que decir de ti güey de verdad viste mi hermano en la academia todavía eres mi hermano voy a seguir siendo mi hermano una semana más pues toda la vida básicamente también este cuéntate a veces me dificulta mucho confiar soy fácil de platicar con la gente de llevarme con la gente de reír con la gente de platicar algo que se me dificulta mucho es confiar y créeme que cuando llegué a esa puerta del hotel y entré algo 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 en ese momento me dijo él va a ser mi carnal no porque fuera mi roomie sino porque es nada más casualidad no sé por qué me llegó ese sentimiento de que en verdad me iba a llevar contigo de una gran manera de una manera muy genuina porque verdaderamente jamás hemos hablado de sentimientos entre tú y yo o sea así como de que no güey me siento bien pero y no para nada por un plan masculino estereotipado frágil sino que los dos sabíamos cómo cómo se sentía el otro si estaba bien o si estaba mal y en lo personal sentí que cuando sabías que estaba mal sabías que lo lo último que necesitaba era un cómo estás sino más bien un te voy a sacar de ahí te voy a extraer de ahí voy a extraer un chorro a reírme contigo platicar contigo todas las noches sin duda me hiciste la vida aquí en la academia más humana más honesta y sobre todo me ayudaste a traerme a mi hogar por acá al tener alguien con quien platicar con quien reírme con quien poder liberarme tan genuinamente sobre todo sentir lo mismo de tu parte porque gracias a todo eso en verdad yo sabía que aunque no platicáramos muchísimo sabía que Mario Girón yo podía confiar y eso te agradezco mucho muchísimo voy a estar para ti toda la vida cuando me necesites cualquier consejo cualquier risa cualquier cualquier cosa que necesites que voy a estar en un hermosillo o en tu casa comiendo macarras con queso con mi tía hombre si van a ser consuegros dicen si van a ser consuegros dicen te van a casar los hijos ala en serio el hijo del Mario con la hija de Julio si es que se la merece o viceversa si es que se la merece o sea tu hijo con tu hija se va a venir de ti tu hijo con tu hija tu hijo con tu hija o viceversa o viceversa sí güeritos con ojos de color ándale chula ojos de color pero chinito rojos y cantantes y cantantes imagínate que tu hija parables nada nada sigue ya le iba a morir Ana viva María ya aprendí a callarme antes te quiero un chorro te quiero un chingo ¿verdad? qué amor o la vida real o la vida o la vida no 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 qué iba a decir güey Mariana ¿qué vas a decir? nada Mariana está muy bueno es que luego me arrepentí porque imagínate que tu hijo le toque la guitarra a tu hija es que yo me arrepentía yo no me arrepentía ¿qué dijiste? yo me arrepentía a el hijo pues que yo toque la guitarra le toque la guitarra y yo sabía que imagínate que tu hija le toque la flauta a tu hijo le toque el saxofón ¿en serio? yo lo hice con la mejor intención o tu hija el saxofón imagínate que tu hija le sople la flauta no puedo creerlo es que yo me arrepentía con la mejor intención pero ni nosotros lo malpensamos con la brisa es que yo no lo quería decir con esa intención pero por eso me callé porque ya es que no lo van a malinterpretar muy mal y rumis por siempre ay perdón el momento si vienen a venir juntos a la ciudad de México y rentan juntos es una imagínate es una otra seña falta en la casa y todos ay ay no Christian Salguero ¿qué es? date, date date como magnate de verdad no era chula yo no sé qué hubiera sido de mí sin tenerte aquí en la academia no tengo idea no tengo idea te lo juro porque yo me he puesto a pensar en cómo se sienten ellos cómo se han de haber sentido ellos desde el día uno de no sentir de no sentir que en verdad tienen a alguien que que ya sabes que es un refugio para ti que ya sabes que que con una sonrisa con un abrazo vas a poder sentir que todo está bien vas a poder sentir que todo está en calma y esa es una ventaja muy grande con la que llegué muy grande porque yo antes de venir para acá ya le había presumido a mis amigos a mi familia de que la carito iba a estar conmigo en la academia y a todo el mundo les conté que me decían ¿quién es carito? y a ese nombre es que si la conocieras de verdad te caen en cinco minutos si no es que menos y es una morra que todo el tiempo está brincando todo el tiempo está sonriendo todo el tiempo está sintiendo todo el tiempo está coloreando todo el tiempo está transmitiendo y eso lo aprendí desde que tengo cinco años entonces para mí ya el llegar aquí ya era quitar un peso encima de a ver a quién chingados conozco a ver de quién me hago amigo a ver a quién conozco y desde la primera semana cuando tuve mi primer salud cuando tuve mi primer que no se escuchara perdón mi primer caída de extrañar mi casa de extrañar mi familia de extrañar mi vida no hubo otra persona que pasara por mi mente que no fueras tú de salir corriendo y pedirle una abraza y te lo juro estaba en mi cama a punto de estallar y nomás pensé en ti y mi cuerpo reaccionó de manera autónoma a ir a buscarte y pedirte aquí en la cocina y me acuerdo que se puede hablar contigo eres mi hogar eres mi refugio eres mi mamá eres mi hermana también eres mi mejor amiga sé que tú y yo venimos de una historia donde creíamos conocernos pero me encanta poder decir que ya te conozco bueno que ya soy tu amigo de relación directa sí sí, sí, sí y que ahora tengo mi carito heredia para toda la vida para simplemente mandarte un mensaje oye güey voy a la ciudad de México qué onda qué pedo, qué pedo qué trampa mariposa sí, supe a la primera vez que iba a la ciudad de México y que andaba haciendo cosas de su música y me emocioné mucho y le hablé y le digo cómo me hizo así mira no es cierto no es cierto le dijiste saludos bro me dijo saludos no puedo creer no es cierto me pudo que se te ofrezca jajaja gracias me la vi bien en el estudio todas estas dos semanas que estuve aquí me la vi bien en el estudio no son mentiros no, pero sí sí me mandó un mensaje y no pude de hecho me había invitado a ver mamá mía sí, mi negocio era mamá mía oye, yo sí quiero que me invitara pero no pude ir yo quiero ir teatro bueno, hacemos tour yo también quiero no, no, es que hagas tú ahorita no estoy en nada ¿en serio? ¿en serio? es que está en la academia estoy en la academia ahorita no está disponible porque está en la academia pero a partir de lunes vemos no, ya terminan las temporadas bueno, ya voy a terminar mi monólogo ay, sí, perdón gracias sí, ya para irnos a firmar no, es una mamá este te lo digo en serio que luego te lo repito te lo voy a repetir tal vez que sean así como dijiste ahorita yo tampoco entiendo nada de cómo es que tú y yo llegamos hasta acá o sea no entiendo nada nada de nada y por eso de todas las cosas que nos han enseñado yo una vez lloré en lo personal una vez lloré y me estaba dando ansiedad cuando justamente estuviste las menos votadas porque en verdad dije yo si ella se va no sé qué voy a hacer si ella se va no sé qué voy a hacer 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 porque no sé cómo se va a sentir esta casa sin mi hogar sin mi luciérnaga sin sin mi compañera sin mi sin mi alma no mi alma gemela sino que mi alma con la que conecto tantísimo y con la que con solamente una mirada te puedo decir mil cosas y con la que con solamente una mirada tú me puedes decir mil cosas y ya sabemos qué show ya sabemos qué onda pero tampoco no sabía no sabía qué iba a hacer sin mi confidente te amo con toda alma del mundo me has enseñado muchísimas cosas y sobre todo algo de lo que me enseñaste que te agradezco muchísimo es que también eres humana es que también eres persona y para mí sigue siendo mi carito feliz y sonriente y alegre toda la vida pero ahora ya entiendo que también se puede enojar ahora entiendo que también se puede agüitar ya entiendo que a veces a veces puede rechazarme un abrazo que a veces puede sentir mil maneras y te agradezco por ser tan tú por ser tan humana por ser tan vulnerable sobre todo también enseñarme y enseñarnos a todos que te puedes levantar que cada uno se puede levantar a nuestra manera a nuestro estilo y sobre todo que siempre llevaste la mano a mi niño interior junto con con esa carita a ser feliz te amo te amo mi niño venga vamos a firmar la pared coño venga 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 venga